¿Cuánto tiempo pasas en el bus para llegar a tu destino? En mi caso salgo de 4 de la mañana, yo llego acá a las 6, por la distancia. Y en la noche, en el tiempo que salgo de 7 de la noche, estoy llegando allá a 10 y media, 20 para las 11. Hoy empieza una nueva era en el transporte. Bienvenidos a la puesta en servicio de la etapa 1A de la línea 2 del primer metro subterráneo del país. En esta primera etapa, 5 kilómetros de la etapa 1A, se recorrerá aproximadamente en 7 minutos. Para mí es una alegría que nuestro pueblo peruano tenga el primer metro subterráneo. El impacto de esta gran infraestructura va más allá de los rieles y las estaciones. Menos estrés en el tráfico, más tiempo en familia. Esa parte de no ver muchas veces a tus hijos en la mañana o en la noche cuando llegas están dormidos. En las 3 horas de viaje que me hacía antes, todo el día va a haber mis niños, la familia, ahí se puede conversar. Cada túnel, cada estación, cada riel es un testimonio del esfuerzo de héroes anónimos y del compromiso, decisión política y puncha del gobierno para culminar este megaproyecto. Para mí estos primeros 5 kilómetros de la línea 2 del metro de Lima representan esfuerzo, sacrificio, alegría. Este sueño es hecho realidad. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.